Ya tenemos como ya para el mes estar sin agua y el recibo si llega, llega por 25 porque yo pago 25. Bajo una gran emergencia viven los habitantes de cuatro barrios de Villa de Rosario, ante el no suministro constante del vital líquido, por lo que han tenido que adquirir agua de otras partes. Nos toca acudir a los carrotanques, comprarla un poco más cara, a 70 mil pesos el viaje de agua, de 12 mil litros, claro está, y ahí nos repartimos entre varios habitantes. Hasta los menores de edad han resultado afectados. Los habitantes de esta parte de Villa de Rosario esperan que los turnos sean normalizados y el agua potable llegue más frecuente o de lo contrario iniciarán las protestas.